¡Suscríbete al canal! Muy difícil, muy difícil. Analgésico por si todo se tuerce, zona negra, pero bueno, voy al lío directamente, conservo lo de la partida anterior. Nadie por aquí, pero si hay una cámara. Y esto, pues ha hecho ruidito, claro, y la gente va a venir a por ti. No pasa nada, porque yo ahora les atraigo hasta aquí y les pego un tiro a todo el mundo. Bueno, el caserón... ¡Uy! Ven aquí. No, no, no me ha herido. Todo bien, todo bien. ¡Ay! Creo que no hay... es la fase en la que más gente hay. Por lo menos da la sensación de que no se acaban nunca. En serio. Estás apuntando al que no quiero apuntar. Eso es que... bueno, 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 bueno. No he estado tan mal. Da igual, vete a coger un analgésico. Por si todo se tuerce. Y ahora voy a hacer ruidito otra vez para que... Vengan. Ya sé que es un poco tedioso que toda la acción transcurra aquí. La gente pro se va por toda la casa y pega tiros y ya sabe por dónde va a salir y eso. No es mi caso. Ve con el fusil. Hay uno aquí. Que venga, que venga, que venga. Ruidito, ruidito, ruidito. Más ruidito, más ruidito, más ruidito. En serio, tío. No vas a venir. Ya estaba incluso malherido. Me parece muy bien. Bueno, pues rápido. Aquí tenemos un salón. Analgésico. Tenemos que ir a por el de verde, por cierto. Llega hasta el sótano del ala oeste y conecta el ascensor de Starweather. Esa es una misión. Y por otro lado, encontrar al líder del equipo Cerberus y conseguir la llave de la ascensor. Quiero a ese maldito en la espalda, Sgt. Sería un placer, señor. Escortenlo abajo. Vale. Se mueven. Se van arriba. Me parece bien. Me lo voy a tomar con calma y voy yo por aquí tranquilamente. Voy a hacer que vengan. Ese de naranjilla va a venir. Le vamos a pegar un tiro. Tiki-ti, tiki-tap. Oh. Me están buscando duramente. Si vas a entrar en el salón por un casual, tío. Entra. Entra. ¿Por qué estaban mal heridos ya? Estaba muy mal herido. Perfecto. Uy, uy. Escóndete, escóndete, escóndete. Van a venir a ver al muerto y solamente... Tienen 12 balas de fusil. Y esto vuela. Te están viendo. Bueno, pero ahora tienes otro fusil. Perfecto. ¿Dónde está el otro? ¿No va a entrar? ¿Y si hago yo ruidito para que entre? Está plantado en el pasillo. Ese no viene. Me voy a ir por otra zona. Que no, que no. Que está ahí plantado y no me gusta un pelo. Nos ocupamos también de las cámaras de seguridad. Allí hay una. Sí. ¿Qué? 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 Sí. ¿Vas a venir ya? ¿Vas a venir? Naranja. Está como por allí. Acaban viniendo, acaban viniendo. ¿O no? Yo es que estoy haciendo bien en repetirlo. Estuve media hora en el sotanillo de abajo. De verdad que era... Un capítulo rollazo. Lo siento. Hay motos aquí abajo y... Mucho ruido. Otra cámara. Y no hay gente cerca. Eso está muy bien. Creo que aquí es donde estaba el de verde al principio con los escoltas. Pero ahora se han movido arriba. Hay analgésico. Bien, bien, bien. Está bien que haya analgésico en todas partes. Esto es una manera de subir. Pero no es a donde tengo que dirigirme. No hay gente. Yo que me alegro. No me puedo meter en la chimenea. Vale. Cámara, 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 cámara. Cámara, cámara. Ajá. No, no. Esto es donde empezó todo. Vale, vale. Entonces ya partiendo de ahí... Es que es un poco laberíntico todo esto, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale. Guau. No, 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 no. Perdón. Es que se me ha ido la olla porque... Uf. Uf, uf, uf. Ya está. Perfecto. Se me ha ido la olla porque... Me había perdido, para variar. Viene gente. Viene gente. Están en otra planta, pero vendrán. Gente, gente mala. Venid aquí. No van a venir. No van a venir. Está ahí cada uno a lo suyo. Y el de verde está muy cerquita ya. Métete aquí en todo lo negro. Pero tenemos que ir primero al sótano. Bueno, guardo. Que hay un puntito guardado aquí. Y... Seguimos. Continuamos. No sé si quitarme gente de aquí encima. O ir al sotanillo que está por aquí. Pero bueno, paso a paso. Viene gente. Uy, no. Pero tengo poca munición. Mal, mal, mal. Mal. Uy, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Retrocedo. Nada. Están subiendo una escalera. No vienen. Vale. Camarita. Aquí no hay. Vale. Pues directamente al sótano. Pinganillo. ¿Qué? Cada uno tiene su pinganillo particular. Y están ahí hablando. De lo lindo con el director. Que el director a mí ya no me habla. A mí me odia. A mí me quiso matar. Y ya conmigo no habla. Uy. No, no, no. Pero ve y dale. Ve y dale. Claro. Bueno, no pasa nada porque vengo de guardar. Ya voy a lo bruto. Uno. Ya está. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Dale con el fusil. Míralo, míralo. Quédate ahí, quédate aquí. No te van a dar. Porque está la puerta en medio. ¡Eh! Desde arriba. Desde arriba, en serio. Aquí no me da nadie. Estoy debajo de la escalera. Voy a cambiar la táctica. Me voy a librar de todo el mundo que haya aquí. Tarde lo que tarde. Y ya... Pues va gente que va desapareciendo. Ya está. Poquito a poco. Ya. Esos vienen. Bien. Sí. Genial. Y ahora yo me cojo vuestro fusil. Bien, bien, bien. No creáis que yo avancé mucho más. Solamente llegué al sotanillo. Y ya me dieron las tantas. Y dije, nada, me voy a cenar. Y ya otro día sigo. Pero en vez de dividirlo en dos partes. He pensado, pues me lo quiero pasar desde el principio. Lo prefiero. Ven aquí, amigo. A ti con la pistola normal. Que no ando sobra de munición. Ya me quería dar con el fusil. ¡Guau! Guau, 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 guau. Gua, guau, guau. ¿Y de aquí a todo lo negro o no hay todo lo negro aquí? Aquí, aquí. Aquí, aquí hay negro. Pero hay cámara y hay de todo, tío. Fuu. ¿Cuánto fusil tienes? Sí. Vamos a hacer una buena matanza, si me lo propongo. Se van, se van. Están abajo, están abajo. Perfecto. Pues ahora que estáis abajo, yo hago así. Y voy a buscar si hay para esconderse. Hay para esconderse. Bien, bien, bien. Quédate ahí escondido. Sí, sí. Adiós. Gente, gente. Mucha gente. Otro por aquí. Tío, seis en la misma planta que yo. ¡Me, me, me, me! ¡No! Es que ni me habían visto. Estaban disparando por disparar. Fatal. Vale. Ahora para arriba otra vez. O voy por la escalera. No, es que por la escalera. No, no. ¿Veis? ¿Veis qué mala idea por la escalera? Tengo que ir a buscar un analgésico rápidamente. Y prefiero dejarme estos aquí cerca, estos analgésicos controlados y coger lo que estén más lejos. Como, por ejemplo, el que estaba en el sótano donde empecé yo. Pero claro, ¿y cómo llego yo hasta allí? No me acuerdo. Sí. Ah, por aquí. Perfecto. Aquí tenéis un analgésico, chicos. Si estáis jugando manjón y no sabéis dónde. Los analgésicos son la parte más importante de todo videojuego. Eso lo sabe todo el mundo. Ah, no es por aquí. No es por aquí, no es por aquí. Por el otro pasillo. Estaría bien un mapa del edificio, pero... Ya estamos aquí. Uy, has hecho ruido. Vale, tengo uno ahí, en mi planta. Perfecto, yo estoy solito. Pobrecito, no te acompaña nadie. Oye, eso es muy triste. Muy, muy triste. Acércate más. Acércate más. Y no ve nada. Eso es que se supone que tiene máscara de visión nocturna. No ve nada. Es que quiero reservar el fusil. No vaya a ser que me haga falta más adelante, que hay mucha gente. Sí. ¡Ven! Está ya en mi planta. ¿Dónde vas? Ve a ver el muerto. Ya. Ese la palmo. No parece haber más por aquí. Debería tomarme un analgésico. ¿Qué? 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 ¿Por qué estáis todos por ahí? ¿Quién viene ahora a por mí? ¿Vienes? Sí. He hecho ruido. Ven a por mí. Que vengas a por mí, tío. No te vayas en dirección contraria. Tío, has subido la escalera o bajado. Vaya, que se ha ido. Pues yo no quiero repetir, ¿eh? No sé cómo lo veréis. Pero yo no voy a repetir. Quiero estar aquí. Que vengáis a por mí desde... Sí. 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 Nada. Media hora después. He perdido mucho tiempo. ¿Y arriba qué hay? No hay nadie. El de verde está muy cerca. Pero no va a ser tan fácil. Está la planta de arriba. La camarita está ahí. Y si yo rompo la cámara, ¿dónde me voy a poder esconder aquí? Recibida la petición de refuerzos. Que me están viendo, en serio. Tío, ¿por qué seguías vivo? No. Aquí, aquí no te ve nadie. Y si empiezan a disparar, da por hecho que están disparando a ciegas. Y no te asustes. Hay gente ahí. Hay gente aquí. Aquí dentro. Surveillance. Y no te asustes. Uy. Mucha cámara, ¿no? Pero ocúpate tú del que esté aquí dentro. No. Pues no hay nadie. ¿Puedes hacer algo con esto o no? Que no me gusta ni un pelo. No me gusta ni un pelo. Está ahí el de verde. Y están viniendo a por mí. Están viendo un muerto que hay cerca. Muy cerca aquí. Están viendo un muerto. Sí. Están viendo un muerto. Sí. ¿Qué es lo que se hace? Están viendo un muerto. Mira, ya hay uno. Ya no hay nadie. Uy. Deténgate de otra vez. Tío, esta munición que tengo es ridícula. No me alcanza para nada. Esos dos triangulitos se mueven. O sea, que sí. Que van a venir a por mí. Ahora sí. Estoy más recargada de fusil. Así que puedo hacerle... Sí. Ven a ver a tu compañero muerto, amigo. No. Pasan olímpicamente del tema. Ir a broma. Sí va a venir. Sí va a venir. Sí va a venir. En plan... No, Joe. ¿No? ¿No quieres ver a tu compañero muerto? No. ¿Se han ido? Pues me alegro. Me alegro que hayáis hecho esa cosa de iros y eso. Y aquí puedes dar golpecitos. Y... No. Se ha activado un triángulo abajo. Y va a venir ese triángulo de abajo. Tío, que no quiero problema. Es que como me pillan con el fusil, me muero. Literalmente. No, no que me muera por dentro, que también. Es que mi personaje morirá. Y no quiero que ocurra eso. Cuidado, cuidado, cuidado. No están en esta planta. Voy a ir sin correr. Sin correr no hago ruidito. No te había visto. ¿Negro? ¿Qué va a ser negro? ¿Qué va a ser negro? Sí, se pira. Se pira, se pira. Se pira. No. Vete, 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 vete. No. Retomamos. Aquí. Estoy en el sotanillo y ya me he cargado a uno. Ah, pero ¿baja uno de la escalera? Me va a ver. No, no debería. Vale, 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 vale. Sí, vas a verme, ¿no? O estás disparando a ciegas porque sí. No, no. Tú no dispares porque sí. Vienes, vienes, vienes para acá. Cuidado, es que además este es como muy listo, ¿eh? ¡Perfecto! No, 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 métete aquí, que no te vean. Uy, que sí te van a ver. Vale, ¿y siguiente? Siguiente, por favor. Mira, me da igual. Sí. Tío, 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 ha estado cerca, ha estado cerca de que vaya mal. Y va a venir otro. Vale, 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 tranquilidad. Mucha tranquilidad. Vale, aquí hay para esconderse, pero te van a hacer un tiroteo, como te vean. ¿Qué hay aquí? No puede salir. Hay uno al otro lado. Si yo hago ruido, ¿tú vienes? Si yo pego un tiro a la puerta. ¿Se puede? No debería haber hecho eso. Sombréate, tío, sombréate. Sombréate, pero ya. Sí, claro, sí, dispara donde crees que yo estaba, pero no estoy ahí. ¿Veis? ¿Veis? Es que son como relativamente inteligentes. Ellos saben que he hecho ruido allí y que en un momento dado yo estaba allí. Ah, qué pena, qué ha pasado. Bueno, y el otro no se va a mover del sitio. Tienes que cogerlo... ...desprevenido. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué estás ahí? ¡Perfecto! ¡Genial! Y esto se ha guardado ya solo, ¿no? O se habrá guardado antes de que el otro muera. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! Vamos a darle aquí a lo del ascensor y guardamos. El ascensor vuelve a funcionar. Y ahora sí, continuamos. Mira, mira todo lo que me está bajando... ...para buscarme. Recarga y ocúpate de todo lo que haga falta. Hay muchas cámaras que todavía falta por desactivar. ¡Oh! ¡Dos analgésicos! Pero podría hacer el truco de cargar... No, no voy a hacer el truco. Ya lo sé para la próxima vez. A ver si me sale del tirón. Sin tener que cargar partida. No, por aquí no es. Me he perdido. Sí. Ya va siendo por aquí. ¡Ha ruido y que vengan! Sí, esos van a venir, van a venir. Dale con la pistola para no gastar. Uno ya viene. Uno ya viene. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. ¡Perfecto! ¡Otro, otro, otro, otro! Ya tengo ahí un superfusil. Otro, que venga ya, que me aburro aquí. Uno va a venir. Uno ya está casi aquí. No, realmente no. ¡Sí! ¡Bien! ¡Guay! ¿Y los otros qué? Dos naranjas, que os veo. Venid. Que están muriendo vuestros compatriotas. ¡Vamos! Que me aburro. A ver si con un tiro se ponen más alerta. Ya tienen que estar aquí casi, ¿no? Y otro más. Bien, bien. Más tiros. Venid. Espero que después no me haga falta este tipo de munición. Venga ya, venga ya, venga ya, por favor. Que estáis arriba del todo. Mira, uno ya está aquí. Dos están aquí. ¡Uy! ¡Uy! Te ha dado un poquito. Ven. Que no. Que vengas. No. Ratatatata. Ratatatata. No. Ratatatata, no. Vienes aquí y luchas como un hombre. Eso, eso. Es lo que yo quería. Ve cogiendo todo esto. ¿Cuánto fusil tienes ya? Infinito. Bueno, sí. 30. 61. Ven. Que faltas tú. Yo creo que ya me habré cargado a 30, ¿no? 30 que suele haber en cada fase. Pero aquí habrá 80. ¡Que vengas ya, tío de rojo! Que esto va a ser insoportable para YouTube. Sí. Te están moviendo. Sí. Te están moviendo. Ya viene. Maldito. Sí. ¿Qué ganas te tenía a ti? ¿Qué ganas? ¿Cuánto tienes ya de fusil? 30. 71. Vaya. Voy muy bien, pero me preocupa ir también. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanto? ¿Qué me va a hacer falta? ¿Hay más gente aquí? Tengo que deshacerme de cámaras que había. No. Así no. ¿No se ve a nadie? Yo creo que me los he cargado a todos. Cámara. ¿Había aquí una? ¿Llegas? Oh, que están escoltando al de verde. Me parece muy mal. Aquí hay alguien, aquí no hay nadie Cámara del ascensor Sí Y aquí tampoco hay nadie Que yo creo que han ido bajando todos a por mí Sí Me encanta como van escoltando ahí al de verde poco a poco Entonces, ¿qué? Ya está, ya está Oye, ¿y si me voy sin visitar al de verde primero? Go, go, go Go, go, go tu madre Todavía no puedes usar el ascensor, no tienes la llave Tío, que están aquí Y solamente tengo fusil Y no tengo nada, y hay cuatro Y el de verde a lo mejor está armado hasta los dientes Todos van a estar armados hasta los dientes Oye, ¿y si pego un tío para que se abra la puerta? Pues ya, ya sé que uno tiene ahí metralleta Qué tramposo Qué tramposo Le he dado a uno, le he dado a uno Oye, pues poco a poco le doy a ese Ya está naranjilla, oye Pues mira Pues me quito a ese, aunque sea Uy, 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 como te ha dejado, como te ha dejado Tengo que ir a por analgésico Ahora vuelvo Con un analgésico tomado Ya estoy, chicos Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ah, pero sí, sí Llegó a morir Llegó a morir y me ha saltado un fusil Uff, pues ahora me lío aquí a tiros con todo lo que haya No, 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 no Hay más gente con fusil Dios Tengo que ir a por otro analgésico Pero yo, ¿qué me voy a quedar sin analgésico? Si hay mucha gente ahí ¿Qué voy a hacer? Vale Hay solamente otro analgésico más Pero el que puedo disponer Sí, sí, sí Que no puedo, no puedo, no puedo Con tres no puedo Y hay tres Si no he podido ni con uno Tío, en serio Hay un analgésico ahí dentro Bien En serio Pero ¿por qué no abren ellos? Es que esto Ya sé que el juego intentó prepararme Para una fase así En otra que había una puerta Que también me la hicieron pasar fatal Pero Tío ¿Y qué está? El del pinganillo diciéndole cosillas Idiotas Me hacéis perder el tiempo No Es el de verde además El que me preocupa Vale, otro menos Otro menos Otro menos Y Abriendo la puerta Sin que se den cuenta Oye ¿Y si yo hago que miren Para el otro lado Haciendo ruido allí? Hago ruido aquí Y ahora miráis para acá El de verde por lo menos sí Ha picado Entonces yo ahora Despacito ¿En serio va a ser así de fácil? No creo que sea así de fácil No, el otro ya está mirando ¡No! ¡No! Tío ¡Sí! ¡Sólo queda el de verde! 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 ¿Qué vas a tener tú Para mí? Haz lo de antes Ruido allí Ya sé que no sirve de mucho Ya se han muerto Todos tus compañeros Tengo el corazón a tope Porque no quiero repetir Todo esto Y esto ya me huele A final Y sabéis lo frustrante que es Haberlo hecho casi todo Estar en el final Y que te maten Es que no sé qué tipo de arma Va a tener este hombre Ya está todo muerto Y me tomo un analgésico Está todo muerto Y tengo una llave Y tengo cargador de munición Y tengo balas de pistola Y tengo de todo Y he cogido las llaves del ascensor Y como aquí no hay cámara Nadie me va a detener En serio En serio Fin Fin de cena Madre mía Como que dos estrellas Como que dos estrellas Por favor Vale que no he ejecutado a nadie Y me he tomado mis tiempos Pero bueno da igual Para mí son Siete estrellas De Haber podido pasar esta escena Solamente quedaría una Una La escena final Con el cerdo ese Seguramente Es una escena muy larga Y difícil En fin Ya veremos como nos va Con el corazón a cien Muchísimas gracias Por haberme acompañado Ya nos vemos el próximo día Con Manhunt Que vaya muy bien la cosa Muchachos